Hola gente de YouTube Fax Specialized y bienvenidos a un nuevo video en el que hablaremos de un emulador que a mi personalmente me gusta mucho Zemu, el emulador de Wii U para PC, que al fin ha experimentado un cambio sustancial Si quieren saber de que va, quédense porque empezamos Bueno gente, en Reddit podemos ver el anuncio oficial de esta nueva actualización junto a todos sus cambios destacables El link lo tendrán en la descripción, obviamente Resulta que Zemu hasta ahora había sido un emulador de código cerrado Lo que significa que solo el equipo del mismo podía acceder al código Por esto mismo, el desarrollo es algo más lento ya que este tipo de cosas requieren mucho tiempo Y tener a un equipo reducido trabajando en el proyecto supone mucho esfuerzo y como digo, tiempo Sin embargo, ahora en GitHub podéis ver el código de Zemu O sea que si gente, Zemu ya es código abierto oficialmente Lo que abre al emulador a que cualquier desarrollador que quiera contribuir Puede hacerlo sin ningún problema más que familiarizarse con el código del emulador Cosa que seguramente no es fácil pero tampoco imposible, es solo cuestión de tiempo Pues bien, que más cosas trae Zemu ya que si, muy bien que ahora todo el mundo pueda contribuir y tal Pero es que hasta el propio Zemu dice que esto a corto plazo no representará ningún cambio Bueno gente, pues si que Zemu se a open source os parece poco Pues tomen otra noticia y es que si hay algún usuario de Linux por aquí Ya de saber que en este sistema solo era posible usarlo a través de Lutri Una especie de intermediario que permite descargar aplicaciones de Windows en Linux Haciendo uso de Vine, la capa traductora que sirve para prácticamente lo mismo Para los que hayan probado esto, como yo, sabrán que el rendimiento es bastante inferior a la versión que se encuentra nativamente en Windows Siendo prácticamente injugable si no expones de los shaders caché Estos se consiguen fácilmente, pero si no sabes instalarlos o desconoces de su existencia El rendimiento te supondrá un dolor de muelas por los constantes parones que sufrirá el emulador Podrías pensar que es culpa de tu distro de Linux, como yo Pero no, es culpa de la capa traductora y del propio emulador, que no dan para más Pero no hemos venido a hablar de eso Hemos venido a hablar de que esto ya no pasará más Ya que Zemu está disponible para Linux nativamente, sin necesidad de ningún intermediario Eso sí, aún no hay un archivo API, me he dicho Flatpak Por lo que vas a tener que compilar tu mismo emulador si quieres usarlo Esto obviamente se está trabajando para facilitarle el uso al usuario promedio Que probablemente no está acostumbrado a compilar Aunque si usas Linux es algo que está a la orden del día Como nota, en Linux probablemente vas a tener bugs con la interfaz que van a ir solucionando poco a poco Están al corriente de muchos y no dudarán en ponerse en manos a la obra para arreglarlo Si no usas Linux, esta noticia te dará absolutamente igual Por lo que a la mayoría este cambio no les afectará Ya que nadie usa Linux y mucho menos para jugar o emular Pero no os preocupéis que Zemu no discrimina a nadie Y trae grandes mejoras también para Windows Tanto es así que saltamos de la versión 1.27.1 a la versión 2.0 El equipo de Zemu ha tenido que hacer grandes cambios en el emulador para poder llevar este mismo a Linux Y esto se ve reflejado ahora con el cambio de nombre de la versión Y que como ya dije pasamos de la 1.27.1 a la 2.0 Gracias a esta remodelación completa del emulador Se puede trabajar más sobre él y mejorarlo aún más Llevándolo al siguiente nivel Por eso el desarrollador consideró que este era un cambio radical para el emulador Por lo que necesitaba un cambio sustancial de versión Además ahora solo se usarán dos números para identificar a la versión en lugar de 3 Lo que hará que sea más simple para el usuario identificar la última Si quieres disfrutar de la versión 2.0 de Zemu No es tan fácil como darle a actualizar desde el emulador Así no lo encontrarás Sino que tienes que ir a la página oficial de Zemu y descargarla manualmente Esto es debido a que al ser una remodelación tan grande Aún no está completamente estable Y el desarrollador no quiere que la gente actualice y le ocasione fallos por esto Así que hasta que la gente no teste lo suficiente esta nueva versión y avise de los errores No será posible actualizar desde el propio Zemu Aún así como os digo podéis disfrutar de esta versión descargándola desde la página oficial Yo por supuesto desde que tenga algo de tiempo probaré las diferencias entre versiones Para ver cuál es más recomendable de las dos Pese a todos estos cambios el desarrollador aún no dice que hay parte del código de Zemu Que se viene arrastrando desde las primeras versiones Con lo que aún se puede pulir bastante más el emulador Además pretenden agregar lo antes posible Gracias a la ayuda de la comunidad La opción de pausar la emulación y poder reanudarla Ya que a día de hoy eso no se puede hacer Y como última mejora para Windows Se plantea hacer que sea compatible en equipos algo más antiguos Pero que aún así tengan la potencia para emular la Wii U Esto abriría las puertas a bastante gente Que a día de hoy no cuenta con un buen PC como para disfrutar de la consola Pero que realmente debería poder dar la talla sin problema Como última noticia resulta que el open source no solo es positivo para que el emulador se pueda mejorar y portear de mejor manera a Linux Sino que también facilitará su llegada a un mundo muy distinto A Android Donde los chips usan otra arquitectura y el quemarse las manos está a la orden del día Gracias a ser open source Una amplia gama de interesados seguro que tratan tarde o temprano de portear el código a Android Ya que la Wii U lleva tiempo teniendo cierta comunidad que quiere disfrutarla y de la comodidad de sus dispositivos portátiles Los cuales a día de hoy ya están más que sobrados para poder con esta consola Eso sumado al interés repentino que tiene la gente por ARM Y las similitudes escasas que hay entre Linux y Android Seguro que acaban facilitando la llegada de este emulador a Android Ya saben como es este mundillo Hay que ser pacientes Yo no tengo dudas de que si se usa la buena optimización que tiene ese emulador Se podrá llegar a correr algo en Android más pronto que tarde Sin embargo, como digo Hay que esperar a que alguien se ponga a hacerlo Y eso lleva su tiempo Pero bueno gente, espero que les gustase el vídeo con lo nuevo de Como ya dije, uno de mis emuladores favoritos Recuerden pasarse por el Discord del canal si quieren hablar de algo de esto Dejar su like si os gustó Y bueno, yo no tengo nada más que decir Así que sin más, me despido Adiós